Bienvenidos a MundoGloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de MundoGloria junto a Hernán Laurino y hoy tenemos el invitado al 1, al Manu Rojo. Bienvenido Manu, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Al 28, al 28, el 1 la tiene Jorge. Bueno, nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno Hernán, ¿cómo andas? Estuviste siguiendo un poco toda la semana Instituto y trajimos hoy mi invitado. Sí señor, este Gataja vino con los guantes, vino con el buzo, todo espectacular. Así que bueno, muchas gracias Manu por venir acá a prenderte a MundoGloria. Este espacio que nos gusta un poco hablar de fútbol, de Instituto, pero también de la vida, que los hinchas conozcan un poco más cómo ha sido tu carrera, tu historia. Así que bueno, por suerte en este momento lindo que está viviendo Instituto, vienen de ganar un partido clave y bueno, metiste un par de tajadas que te pusieron ahí entre las figuras de la fecha, ¿no? Bueno, muchas gracias. Primero un placer estar acá, así que nada que agradecer. Y sí, contento, contento obviamente con cómo estamos hoy como equipo. Era muy importante arrancar ganando, así que bueno, nada. Pero bueno, esto ya no te da margen a disfrutar, así que ya pensando en lo que viene, pero bueno, tratando de disfrutarlo. Vamos un poquito atrás en el tiempo, Manu, lo charlamos recién por ahí fuera de cámara. ¿Cómo se da tu llegada a Instituto? ¿Quién te llama? ¿Qué es lo que te convence a vos para terminar viniendo a trabajar a un club como la Gloria, que acaba de ascender, que tenía el loco Carranzo, un arquero que había sido inamovible en su puesto durante todo el torneo del ascenso? Pero así todo tomaste la decisión de venir a Córdoba. ¿Qué te convenció, digamos? Bueno, el que me habló fue Besone, me volvió loco Besone. No te creo. Lo poco que tuve de vacaciones, hablé todo con Besone, fue increíble. ¿Te liquidó las vacaciones? No, me llamaba todos los días Besone, hablaba más con Besone que con mi familia en el momento. Así que nada, la verdad que fue muy insistente, obviamente yo había quedado libre de Tigre, tenía otra propuesta. Mi idea y mi objetivo era tratar de ir a un equipo donde podía sumar minutos. Obviamente que en la edad y en la posición que yo estaba, teniendo 21 años cuando vine, es como que tenía, viste, es difícil, 22, perdón, es difícil también ir a un club a que te den el arco titular. Eso yo también soy consciente, entonces también uno tiene que ser un poco realista y bueno, a donde vaya tiene que ir a pelear el puesto. Creo que muy pocos jugadores tienen hoy el puesto asegurado en cualquier lado. Yo no era uno de esos, así que bueno, nada, dentro de las opciones, bueno, motivó un poco sí el club por la dimensión que tiene, sabía porque hablaba y lo seguía el año pasado cuando estaba Palomo y estaba Diego Beque, que eran conocidos de Tigre y bueno, nos hicimos amigos, así que me hablaron muy bien del club y bueno, fue una de las cosas también que me incentivó a venir. ¿Estabas viendo la final el día que hace el gol el Palomo? Sí, 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 obvio, justo estábamos concentrando, así que lo estábamos viendo. Éramos un hincha más, la verdad que sí. O sea que el Palomo también fue importante para que vengas a Instituto, ¿no? Sí, hablamos, hablamos bastante con Palomo, la verdad que sí, hablamos bastante con él, nada, me habló muy bien, la verdad que después lo que me encontré cuando vine, uno a veces cuando no conoce nada y busca algún conocido, justo se dio que estaba Palomo y tenía confianza, así que lo volví loco a pregunta, que él también estaba en la situación de estar renovando, así que bueno, estuvimos ahí un poco hablando los dos, pero nada, sí, me tiró para adelante como loco. Y de todo eso que te dijeron, que fuiste recabando, buscando, cuando llegaste acá, encontraste el predio, empezaste a conocer al hincha, o sea, ¿cuáles fueron esas primeras sensaciones cuando llegaste a Instituto? No, muy bien, la verdad que muy bien, yo sabía que venía un club grande, obviamente los tres de Córdoba acá son grandes, e Instituto a lo mejor estaba opacado un poco por estar en la B, pero cuando llegué me encontré con toda la gente, la hinchada que tiene, que la verdad que hay mucha gente, que eso es muy importante también, porque te hace sentir muy bien a la hora de jugar, cuando juegas local, se siente un montón, así que creo que es eso muy positivo. Y después encontré el club también en muy buena condición, un predio gigante, donde todo el tiempo se está refaccionando, está creciendo, y eso está muy bueno, porque uno se siente parte y ve que va creciendo a la par de uno, y está muy bueno, eso me entusiasmó mucho cuando vine. ¿Toda la vida arquero, Manu? Sí, sí, de chico, sí, de chico. Me acuerdo todavía el día que me preguntaron, ¿de qué querés jugar? Y no sé, íbamos al arco, le dije, así que salió así de la nada. ¿Cuántos años tenías, dónde jugabas? Vos sos de Santa Fe, ¿no? Soy de Tío de Lina, Santa Fe, sí, que varias veces se nombran Benado Tuerto y se enoja la gente del pueblo, así que de Tío de Lina. En Wikipedia figuras como Benado Tuerto, así que hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Nada, pasa que Benado Tuerto sería el sanatorio, digamos, más cercano. Mi pueblo está entre Benado Tuerto y Junín, un pueblo del sur de Santa Fe, el último. Pero bueno, sí, nací en Benado Tuerto, pero viví toda mi vida en Tío de Lina, mi familia de ahí. Así que bueno, ahí me inicié en Tío de Lina Fútbol Club. Hay dos equipos en el pueblo y yo inicié para Tío de Lina Fútbol Club. ¿Y ahí cuántos años tenías cuando te preguntaron en qué puesto querés jugar? Y debería tener cinco o seis años, sí. Me acuerdo, me llevó mi vieja, así que era bastante chico. Me llevaba mi vieja a entrenar. Y me preguntaba, justo el técnico me dijo, ¿qué querés jugar? Y nada, le dije, voy arquero. Y la verdad que creo que un poco fue, no sé, no quería correr o me entusiasmaba un poco por ser distinto en la cancha. Y bueno, después hoy es algo que amo, así que creo que elegí bastante bien porque me gusta mucho. Sí, y para este torneo, ¿qué objetivos se han planteado? Imagino que desde lo personal, bueno, decías recién el hecho de sumar minutos, pero uno ve las tablas y están por un lado cerca, porque no se han alejado mucho de la zona del descenso y tampoco están tan lejos de una sudamericana. ¿Hablan internamente? ¿Se han planteado algún objetivo? ¿Van partido a partido? ¿Cuál es la idea, digamos? Sí, obviamente cada uno tiene un objetivo individual, pero el objetivo grupal creo que está a la vista y creo que también es el de la gente, que es la permanencia, eso está claro, eso no se negocia, eso como base. Y después, obviamente, siempre uno, creo que es la manera también para crecer, apunta a lo más alto. O sea, hoy nosotros apuntamos a estar lo más alto posible. Creo que tenemos con qué, obviamente es un torneo muy parejo. Todos los equipos hacen fuerza y suman puntos como sea, pero bueno, apuntamos obviamente a clasificar una copa. Sí, sí, hablábamos recién lo que fue jugar con Arsenal, a priori el rival más débil, porque es el último en todas las tablas y costó bastante los otros días ganarlo. Sí, no, yo no catalogaría como débil porque la verdad que es justo un equipo que le ganó a River, le ganó a Boca el torneo pasado. O sea, es todo muy parejo. Obviamente, a lo mejor uno ve la tabla y dice, ah, bueno, a él te le tenemos que ganar, pero la verdad después te presentás y el partido son todos muy complicados. A veces tenés días que no te salen las cosas y al otro le sale todo. Entonces, todos los partidos son un mundo aparte y creo que son muy difíciles todos, la verdad. Fue bravo encima. Bueno, sacaste un cabezazo a Pons, a un Pons, a quien lo criticaron mucho, de atrás tuyo, atrás del arco, ¿no? Sí, estaba jugando visitante, pobre. Primero me criticaban a mí y después lo criticaban a él. ¿Te gritaba Humbertito? Me gritaba, me gritaba. Venía un centro y me gritaba Cricoccio, Humberto. Yo cuando me di vuelta que era él me reía, te juro. Humbertito está muy ligado con talleres. Bueno, mucho tiempo fue técnico de talleres. De hecho, la gente de Instituto no guarda un buen recuerdo de él, así que te dio para que tengas. A vos también te atendió. Sí, sí, no, pero bueno, después se ensañó un poco ahí con Pons, así que bueno, medio que lo sacó el partido. Para nosotros, obviamente, nos favoreció por un tema de que al 9 creo que no le hace bien. Y obviamente, visitante uno está preparado para eso, pero ir a jugar de local y que te grite es complicado. Entonces, como que, viste, te juega en contra. Creo que un poco eso lo jugó en contra porque a lo mejor te saca de partido, me parece. Así que bueno, pero bueno, tratamos de abstraernos un poco de lo que gritaba fuera la gente. Humbertito, que te conocía el predio de César, porque vos has estado en las selecciones juveniles. ¿Cómo fue tu historia con la selección argentina? Sí, lo conocía o no tenía relación porque lo tenía, creo que era técnico en la sub-20, yo estaba en la sub-15. Obviamente, sí de saludarnos, pero después nunca me dirigió ni nada. Así que obviamente, después también por lo que representa una persona conocida dentro del ambiente de fútbol. Y el paso a la selección, bueno, estuve en todas. Estuve en la sub-15, sub-17, sub-20. Y bueno, después me llevaron a un mundial sub-20 siendo sub-17, que el técnico era Batista. No, miento, me equivoco, el técnico era Úbeda, perdón. Que ahí, bueno, me llevaron obviamente como para fogonearme más que nada porque no tuve participación, que fue el mundial de Corea, que estaba Lautaro Martínez, fue cuando quedamos afuera, creo que en la fase de grupos. Que ahí, bueno, también me tocó viajar y bueno, después muchas experiencias como Sparring me ha tocado, yendo al mundial sub-20, el mundial del 2018, ahí en Rusia. Y después varias giras, viste, de amistosos, fecha FIFA, todo eso, que bueno, que Tocali, que en ese momento era entrenador arquero, que está ahora también, me decía llevarme. Así que bueno, yo feliz, obviamente, aprovechando la experiencia. Eso, Manu, da un plus, ¿no? El jugador, digo, en la formación, en toda su etapa de crecimiento. Eso, para vos, me imagino que ha sido todo algo que te hizo dar un salto, digamos, en tu carrera. Porque vos traés esa chapa un poco de, cuando viniste acá decíamos, es un arquero de selección, ¿no? Es así. Sí, sí, obviamente, te hace crecer un montón. Es algo hermoso vestir la camiseta de la selección, creo que a cualquiera que juega al fútbol le gusta y a quien no también. Es algo muy lindo. Después, obviamente, como decís, la chapa está, pero esto es día a día. Yo, por lo menos, lo vivo así y yo ya me olvidé de todo lo que pasé y lo que trato de hacer es hacer lo mejor posible cada vez que me toca en la cancha, porque la verdad que la gente, o lo que sea, se olvida de donde vos estuviste, sino que día tras día y partí otra partida. Así que sí, es una experiencia muy linda que tuve. Crecí un montón. Me ha tocado compartir con arquero de mucho nivel y aprendés. Pero bueno, es eso, aprendizaje. Después ya es el día a día y creo que eso ya hoy no juega más. El papel ya lo pasó y es lo que viene. Creo que yo lo miro, por lo menos, de ese lado. ¿Algunas prácticas de tiro libre con Messi? Me imagino que has compartido, ¿no? He tenido, he tenido, sí, he tenido. Me acuerdo todavía la primera que estábamos entrenando en la cancha al lado, termina pelota parada y Messi quería partir a tiro libre y Tocali me dice, andá a atajarle, ¿te animás? Sí, voy. Fui con un cagazo, yo tendría 17 años, la verdad que no me acuerdo, pero era por ahí 17. Y me temblaba el cuerpo, la muta más, le voy a atajar a Messi. Y nada, la verdad que la atajé, la atajé 2 o 3, tenía un utilero que estaba ahí al lado del palo, que era amigo mío, que me felicitaba, y terminó y me vino a felicitar Leo. Y la verdad que para mí eso fue algo muy importante, por lo mejor algo tan insignificante para él. A mí me quedó y todavía lo recuerdo y fue muy hermoso. Sí, tengo, tengo. He tenido varias, por más que tenía una, cada vez que lo cruzaba me quería sacar otra. ¿Y están así con esa humildad que lo destacan todos en ese trato cotidiano? Sí, la verdad que sí. He vivido varias experiencias, no me quiero playar mucho tampoco acá, pero yo soy mucho de tomar mate y un par de veces he estado en el vestuario, yo tomando mate, no sé, en ese momento era Guacuña, Sarabia, era una gira así, un amistoso. Y se acerca Leo, yo veo que se está acercando y estoy tomando mate. ¿Y cómo están esos mates? ¿Son buenos los mates? ¿Viste? Como que es modo de joda, pero para acercarse. Y nada, la verdad que para uno es muy bueno, muy lindo, porque es un gesto que a lo mejor es algo cotidiano como cualquier otra persona, pero que sea de Messi, que soy el mejor de todo, es algo que a uno lo hace sentir muy bien. Y es la manera también de acercarse, porque a lo mejor te da vergüenza ir a hablarle porque un poco inhibe de la personalidad de él, pero la verdad que es muy humilde y creo que he vivido varias de esas situaciones donde podría no haberse acercado y se acercó y a lo mejor saludándote de una manera o no, ¿viste? Y te hace entrar en confianza. Que no hayan estado lavados esos mates, ¿no? No, una presión, una gana de que esté perfecto, ¿viste? Aparte, ¿cómo le explicaba? Nunca más le iba a hacer un mate de vuelta, entonces trataba de que sea perfecto. Sí, la verdad que te genera un poco eso, ¿viste? Una boludez, llevar un mate, pero venir esa persona, ¿viste? Como que quería hacerlo perfecto, porque la verdad, imagino también adentro de la cancha que un poco te es de mandar eso, ¿viste? Querés darle la pelota excelente y bueno, eso un poco te inhibe. Y en el marco de semana recién decías que por ahí no te quedás tanto con lo que ya pasó y vas pensando más en el día a día, en lo que viene. ¿Cómo hace un jugador sobre todo en tu puesto? ¿Cómo convivís vos con el error, por ejemplo? Un día que tuviste un error a la tarde, ¿sos de los que no duermen esa noche o te vas a dormir sabiendo que es normal, que te puede pasar a vos o a cualquier otro arquero? Y es la parte más difícil, obvio. Creo que en cualquier lado de la vida a la gente no le gusta equivocarse, es difícil, pero bueno, creo que también el crecimiento está en enfrentar el error. Recientemente he tenido algún error en algún partido y la verdad que no sos ni mejor ni el peor cuando te equivocás. Entonces yo trato de vivirlo de esa manera. Si no, trato de no tener tantos altibajos porque si no es difícil. El día que atajás muy bien te sentís que sos el mejor y el día que te comes un gol tampoco sos el peor. Entonces trato de llevarlo de una manera tranquila y nada, de trabajarlo. Creo que todo es aprendizaje. Si bien no me gusta equivocarme y soy el primero en hacer una autocrítica y en cada gol que me hagan, por más que tenga o no algo que ver, trato de analizar al detalle porque soy así, soy medio un enfermo en eso. Se sigo, sí. Sí, la verdad que sí. Que por un lado está bueno porque te ayuda a crecer, pero bueno, por el otro a veces no te deja disfrutar porque todo el tiempo querés estar mejorando. Pero bueno, la manera es eso, aceptar un poco el error porque es parte de esto. Creo que es algo natural de la vida y obviamente mucho más el deporte. Y creo que la naturalidad lo hace mejor porque es enfrentarlo y mejorarlo y es la única manera, me parece, de crecer. Si no hacemos lo boludo ante el error, creo que es difícil crecer. Así que yo por lo menos trato de vivirlo de esa manera, de enfrentarlo y bueno, de analizar en dónde estuvo el error y tratar de que no vuelva a suceder. Es esa manera de la que lo vivo. Obviamente no es lindo, pero bueno, también uno cuando pasa un error después creo que crece mucho. Así que lo miro más por ese lado y trato de aprovecharlo. Y si bien imagino que son pocos los momentos que se disfrutan, ¿con cuáles te quedás de lo que han sido esta temporada? Pienso en el Clásico, pienso en el hecho de que has jugado en la cancha de River o cuando saliste de la cancha en Santa Fe los otros 10, parecía que era Alta Córdoba. ¿Qué momento así te quedaba grabado? Sí, bueno, el Clásico a lo mejor fue algo que, bueno, nos sentimos muy bien porque veníamos que necesitábamos una victoria. Fue un momento clave, el Clásico, el clima, el entorno, fue el Kempe Lleno, la verdad que eso es lindo. De hecho, es difícil entrar y decir, bueno, lo voy a disfrutar porque uno lleva un montón de presiones y un montón de obligaciones que tenés que ganar, entonces como que el disfrute a veces es muy poco. Pero recuerdo ese día cuando entré a la cancha, vi la gente, vi todos los fuegos artificiales y dije, la puta madre, qué hermoso esto, porque quiero o no, yo hoy tengo 23 años y hace 10 años que vengo queriendo estar en la primera división y hoy me toca. Entonces a veces uno también tiene que parar un segundo y decir, bueno, estoy acá en primera, trato de disfrutarlo y después obviamente cuando suena el silbato tenés que concentrarte en lo que tenés que hacer y después cuando termina y ves que ganaste, un poco también lo disfrutás. Pero es como te digo, ganaste y a los dos días, si tuviste un día libre, al otro día tenés que estar entrenando para el otro partido que viene porque si vas y perdés, el Clásico se olvidó la gente. Entonces como que también es un deporte que todo el tiempo te obliga a pensar en lo que viene, en lo que viene, en lo que viene, entonces hay muy poco tiempo para disfrutar. Yo trato de hacerlo consciente y la verdad que cuando tengo ese momento de disfrutarlo. En el Clásico cuando se paró todo, por el humo y todo, traté un poco de bajar ahí y dije, bueno, mirá, la puta madre, mirá lo que tiene la gente. Una buena estrategia, lo del humo en ese momento. Sí, sí, obvio, aparte yo estaba viniendo, así que nos sirvió. Pero bueno, son momentos lindos, viste, que la verdad que ver eso, que a lo mejor uno ve la gente, la hinchada y todo, pero a veces el afán de estar concentrado en el partido no es consciente de todo el entorno y trata de abstraerse un poco, pero ese día cuando hubo ese parate me quedé un poco mirando a la hinchada y dije, la puta madre, qué lindo. Así que bueno, obviamente después el marco se cierra y es hermoso porque terminamos ganando, a lo mejor si perdés o empatás no es lo mismo. Así que bueno, ese día fue uno de los que más me llevo, digamos, de lo que viene el año. Y Manu, toda esa formación tuya también en boca, imagino, con todo lo que significa estar en un club tan grande así, en cuanto a lo que hablabas antes de la presión, ¿sentís que es algo también que le ha sumado a tu carrera, a tu forma de ver el fútbol, de entender esto, digamos? Es como que veo yo como que soy una persona que sabe manejar la presión y la exposición, ¿no? Posiblemente, sí, posiblemente. Esto que hablábamos antes, la autoexigencia, la verdad que un poco viene de ahí. Yo entré a los 11 años a Boca y desde los 11 años que para mí, si no ganás, sentí que es un fracaso. A veces lamentablemente en la formación no te enseñan a competir, sino que te enseñan a ganar, que por un lado te ayuda a ser muy competitivo, pero bueno, después también eso tiene su presión y si te pasás de roca también es malo porque sentí que nunca nada es bueno si no ganás. Entonces como que eso un poco lo empezás a vivir así de tan chico que después se hace natural y pensás que es normal. Pero sí, después es eso, te obligan a... No te obligan, pero demanda ese club todo el tiempo tener que ganar. De hecho se ha visto, hoy Boca, si a lo mejor si no ganan una copa es como siente que es un fracaso y creo que no es así. Pero un poco la gente y el entorno te lo hace creer, entonces uno que vive ahí adentro vive todo el tiempo como tensionado o presionado a tener que ganar. Entonces un poco lo viví, pero ya estoy un poco acostumbrado, digamos, es medio natural para mí salir a la cancha y tratar de hacer lo mejor posible y ganar siempre. Como que te hacen sentir que un empate no es un buen resultado. Así que nada, creo que por un lado te ayuda a todo el tiempo exigirte al máximo. Y eso a los 11 años, ¿cómo fue esa decisión con tu viejo? Imagino, eras muy chico para irte a Boca, irte a Buenos Aires. ¿Cómo fue todo ese momento, digamos? Y fue complicado porque llamaron por teléfono a mi casa, un captador de Boca, que me habían visto en un torneo. O sea, no es que fuiste una prueba vos, que ellos me vieron en un campeonato. Me vieron en un campeonato. En ese momento creo que era Diego Masili, que es el captador de ahí de Boca. Y llamaron a casa, me dijeron que querían que vaya a un selectivo, que era poner a las dos semanas. Y obviamente, yo en ese momento, teléfono fijo, atiende mi viejo. Me dice, no, jodiendo. No, pero acá somos todos hincha de River. Dice, mentira, pero para joder, ¿viste? Yo de atrás pegándole, digo, para hablar vos, mamá. Digo, viste, me cagaba de risa. Y nada, bueno, ahí habló. Y nada, se daba el selectivo a las dos semanas. Así que fue, me presenté al selectivo. Y ahí en ese mismo selectivo me dijeron, bueno, que había quedado seleccionado, que me dieron los papeles como para firmar. Yo no lo podía creer, viste, para mí. Y yo había ido, me habían invitado y dije, yo voy, a ver qué pasa. ¿Y era de River tu viejo en verdad o no? Mi viejo sí. Pero después, imagínate, 10 años en Boca, ¿sabes lo que es? Es hincha de Boca, después. Después cantaba el Gule Boca. Pero, bueno, y ahí fue cuando arrancó todo. Pero hubo como un debate ahí familiar de si te iba o no. Sí, en realidad ese año, que fue en el 2011 justamente, yo como que iba jueves, viernes, jugaba el domingo y me volví a mi casa. Imagínate, yo estaba en quinto de la primaria, sexto, por ahí. Creo que era quinto. Y entonces como que iba dos días, me acompañaba mi viejo, entrenaba, volvía a jugar. Y después toda la semana en mi casa, en Tío de Lina, iba a la escuela. Lo de la escuela muy bien porque me dejaban faltar los viernes. Yo no lo podía ir. Así que es como que la modalidad de ese año, hasta fin de año, fue así. De mitad de año hasta fin de año fue así. Y en el medio fui a torneos, que eran torneos en el interior, que se hacían. Y bueno, ahí me estaba tocando atajar. Y en el último torneo, que fue en diciembre del 2011, me viene Diego Macil y me dice, che, ¿te animás a quedarte en la pensión? Yo le digo, sí, olvídate. Le digo, tenés que hablar con mi vieja nomás. Yo voy, le digo. Y no, bueno, para mi familia obviamente habrá sido muy duro. Nosotros somos cinco hermanos. Mi vieja, por más que tenga cinco, que se le vaya uno encima del más chico, habrá sido duro. En el momento no me di cuenta porque era obviamente muy chico. Siempre me dijo que sí, que si yo quería que vaya, que fuera, que ella me iba a acompañar. Después con el pasar de los años, viste, uno se da cuenta, o hablando después de grande con tu vieja, a lo mejor en esos momentos te recontra extrañaba, pero no te lo hacías sentir, para que vos desde lejos no te duela, digamos, estar lejos de tu familia. Pero la verdad que yo en lo particular lo viví muy bien. Todo muy natural. Sí, lo viví muy bien. La verdad que nunca sentí nada forzado, nunca la pasé mal. Obviamente la pensión de boca y en parte por la gente que trabaja ahí, te hacen sentir como que están en tu casa. O sea, yo hasta el día de hoy tengo contacto con los celadores, que son los propios que están a cargo. Y creo que eso un poco lo hace como más natural y como que estás en familia. Después te encontrás en un entorno que son 70, 80 pibes que están en la misma situación que vos, lejos de su familia, todos quieren jugar a la pelota. Vos sos chico, lo único que tenés es la ilusión de jugar en primera. Y entonces no pensás en extrañar, ya no tenés novia a esa edad, no tenés nada. Entonces lo único que pensás es jugar a la pelota. Entonces como que por ese lado lo viví muy natural y no lo sufrí. La verdad que por suerte la viví bien. Hoy viene un chico de 11 años, digo, ni loco. Ni loco. Si tuviera un hijo, digo, 11 años lo tengo que dejar, no sé qué hago. Pero no, en ese momento no lo pensé. Me fui, natural. Y hubo así algún amigo grosso así en la pensión de boca. Imagino que a esa edad siempre aparecen esas personas por ahí que te ayudan. No sé si alguno más grande. ¿Te hiciste así algún amigo para siempre en esos años? Sí, obvio, obvio. Y muchos, muchos. Ahora que hayan seguido en el fútbol, montón. Porque la verdad, bueno, por suerte hemos llegado bastante desde la primera. Pero he tenido, no sé, a lo mejor con Ovando, entramos en los dos de los 11 años con Weigan, Almendra. Toda esa banda, digo. Todos son toda mi categoría. Entonces como que estábamos todo el día juntos. Después, no sé, Leo Valerdi, que también vivíamos junto en la pensión. Molina, que vivían en la pensión. Son todos chicos que crecimos juntos prácticamente. Era todo el tiempo. Era tener en la tarde libre. Y no era con el teléfono porque no había, no teníamos. Y íbamos a jugar a la pelota. Íbamos a la pensión. Íbamos a jugar ahí a la canchita de sintético. Y jugábamos un torneo toda la tarde. Y la diversión era esa. Era, viste, estar todo el día en contacto entre nosotros. Y terminan siendo tus hermanos, viste. Por más que después con el tiempo tenga o no contacto, hoy veo a cualquiera de los chicos y le da un abrazo. Porque viviste capaz cuatro o cinco años en la pensión. Sí, te marca. Sí, sí. Más que amigo, algunos terminan siendo como hermanos. Porque es la realidad. Compartís mucho tiempo de tu vida. Y no solo en la pensión, sino que puede entrenar. Y el que duerme con vos, entrena con vos. Entonces, termina siendo todo el tiempo juntos, viste. Entonces, sí, hace lazo muy importante. Eso también es muy lindo. Estamos ya en la parte final de Mundo Gloria. Le agradecemos a la gente, Hernán de Veja Turismo, que nos acompaña como siempre en este podcast. Decías recién, Manu, 23 años. Repasaba las edades de los arqueros de primero, los que están atajando. Debe ser el más chico o uno de ellos, ¿no? Puede ser, sí. No estoy muy al tanto porque yo, como te digo, trato de enfocarme en mí, de tratar de ver que tengo que mejorar y no miro mucho para el costado porque no creo que sea lo mejor. Así que, pero bueno, creo que sí, que debo ser de mi edad. No sé si hay otro de los chicos atajando. De tu camada muy poco, digo, porque el puesto del arquero por ahí es la responsabilidad más grande, asumir los nervios, la presión. Y pese a tu corte, ya lo manejás bastante bien. Sí, bueno, gracias. Trato de hacer lo mejor posible, la verdad. Es como te digo, uno entrena todo el tiempo para esto. Después, naturalmente en la cancha pueden salir las cosas bien o mal. Creo que lo que no hay que negociar es entrenar y el trabajo, que creo que eso es lo que hago hincapié. Y después, bueno, es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Mañana puede salir todo bien o puede salir todo mal, pero bueno, es parte del juego. Creo que la mejor manera para vivirlo así es tratar de, hasta donde vos podés, hacer lo mejor posible. Y después, bueno, hay cosas que quedan libradas al azar. A veces pegan el palo y salen y a veces pegan el palo y entran. Entonces, contra eso no podemos hacer nada. Está bien. Te pregunto, Manu, si estás cómodo en Córdoba, si te gustó la ciudad, ¿cómo te has ido adaptando también a esta nueva etapa, más allá del fútbol, digamos, en tu vida acá? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento. Nunca, bueno, de hecho, de Teodina pasé a Buenos Aires, ¿cuántos habitantes tiene Teodina? Teodina ahí, Teodina me metió un poquito más, pero si te habías inflado un poquito, cerca de 7000 y pico. Inflado. No llegas a ser ciudad. No, sí, se conocen todos. No, no, no somos ciudad. Estamos en camino, estamos en camino, ya vamos a llegar. Pero, bueno, de ahí pasé al extremo de Buenos Aires, que tenés la cara de la ciudad, que es una locura. Y, nada, nunca había salido, porque cuando salí de Boca fui a Tire, que también era en Buenos Aires, y hoy que toca esta experiencia, muy contento, la verdad que muy contento, porque una ciudad que creo que tiene todo, es la que le sigue a Buenos Aires en todo sentido, y la verdad que es muy lindo para vivir. La gente también es muy cálida, la verdad que el trato y eso sí es mucho mejor que en Buenos Aires, porque a lo mejor la gente en el día a día es más cercana. En Buenos Aires cada uno hace la suya y mira su vida y el de al lado no le importa, y acá como la gente a lo mejor es más amigable, pero, nada, contento. Está bien. Y con Instituto, ¿hasta cuándo firmaste contrato? Con Instituto hasta el año que viene. ¿Tenés hasta 2024? Hasta 2024, sí. Y es, digamos, algo que ya te empieza a pasar por la cabeza de quedarte, ¿te gustaría quedarte mucho tiempo acá? ¿Cómo vas pensando o planificando lo que viene para vos, digamos? A trato de no pensar tanto, de hecho, ahora mitad año podría haberme ido. Me han buscado otro equipo, pero la verdad que hoy la prioridad es estar acá, yo estoy muy contento acá. Y, nada, hoy miro esto. Después, cuando termine el torneo, no te puedo decir, porque uno siempre aspira a que le vaya bien, bien, y después las cosas hay que ver cómo salen. Y, obviamente, que si el equipo está contento conmigo y yo también, esto seguirá para rato. Después, un tema que tiene que haber acuerdos de los dos lados, pero hoy, trato de ver hoy el día a día y estoy muy feliz, así que, bueno, disfrutando de eso y, bueno, con la responsabilidad que lleva de tratar de todos los fines de semana rendir y estar a la altura. Pero es un club lindo, Instituto. Sí, sí, la verdad que es muy lindo, sí, sí, estoy muy feliz, de verdad. Y ver que está creciendo, hoy que hay un montón de mejoras en el club y todo, a uno le dan más ganas todavía de quedarse porque cada vez es un club más importante y, bueno, en todos los aspectos está creciendo, sea gimnasio, cancha, lo que sea, están al detalle y eso está muy bueno porque te hace crecer también como profesional. La última mano de parte te traslado una pregunta que me pasaron varios hinchas que habitualmente están atrás del arco tuyo y me dicen tratamos todo el partido de hacer el aguante del equipo de todas las canciones que cantamos, me dicen cuál es la que más le gusta a Manu o cuál es la que más se te pegó de la que canta el hinchado de instituto. Y yo trato a veces ni escuchar porque uno te abstraes de todo eso. En el arco es muy fácil salirte del partido, a veces no te llegan y nada, es como que que no alienta la alienta. Te vas, ¿viste? Pará, me estás metiendo acá. Pero me gusta esa, que no alienta la aloe a qué carajo vino. Esa me gusta bastante. Que se me va, se me va la cabeza me van a ganas de cantarla. Pero nada, es como te digo, uno a veces trata de abstraerse un poco porque el clima es muy lindo, el entorno es muy lindo, fiesta todos los fines de semana. Pero uno adentro tiene una presión y una obligación de tratar de hacer lo mejor posible que tratar de abstraerte un poco. Después a lo mejor ve a repetición la tele y lo disfruta más porque en el momento mira lo que pasó no lo había visto. Es como que se te cierra la cancha y estás ahí adentro. Por lo menos mi trabajo es eso, trato de concentrarme en lo que tengo en concentrarme y de estar metido al 100 en el partido porque si no cuando empezás a distraerte empezás a regalar del otro lado y eso a lo mejor te lleva a cometer error. Está bien. Y en el vestuario ya te han metido el cuarteto ya te lo han hecho escuchar o no? Escuchamos de todo el vestuario, escuchamos de todo. Depende de que llegue temprano y pone música así que a veces palomo a veces corda cuando arranca corda hay que agarrarse porque arranca con la música bien arriba. Sí, es terrible. Nosotros con la banda ahí con Linares lo dijo arrancamos más tranquilo y otros arrancan con un cumbia a fondo. Vos sos más del palo del rock ¿qué música te gusta? No, la verdad que un poco de todo o sea no te podría decir bien un ritmo pero sí, un poco de todo depende del estado de ánimo del momento del día. A la mañana arranco tranqui después le meto firme pero viste no voy a arrancar con una cumbia a fondo a la mañana porque si no arranco mal humorado pero trato de ir progresivo pero tengo música para todo momento. A veces también escucho música tranqui así que un poco de todo. Bueno Manu te agradecemos nuevamente que has tomado tu tiempo para venir acá a charlar con nosotros a trasladarle por ahí un poco de tu historia a los hinchas de instituto que nos siguen y si no nos acompañan con Hernán semana a semana. Te agradecemos la visita y bueno mucha suerte en Tucumán y para todo lo que viene acá en el resto de la temporada. Bueno muchas gracias muchas gracias a los dos por la invitación y bueno a la gente también de instituto por el aguante y por bueno como me trata en el día a día que eso es muy importante para mí así que bueno estoy muy feliz acá. La próxima Agu traemos el mate y vemos si le sale mejor cómo se lo cebó a Messi o cómo lo cebó a nosotros. La gente más distendida jamás que sale más tranquilo. Hacemos desafío y no se pierdan las fotos que le hizo Nico Bravo que la verdad que la rompió el Manu recién en la sesión. Hasta la próxima semana nos vemos. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre la gloria. Nos encontramos de nuevo la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!